Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se aleja en cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se aleja en cielito lindo los corazones. Es el llunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se aleja en cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se aleja en cielito lindo los corazones. Allí a donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Te voy a hacer los calzones, como lo que usa el ranchero, lo comienzo de lana. Se los sacado de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, que alegre me decía. De domingo a domingo te vengo a ver, cuando será domingo cielito lindo para volver. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se aleja en cielito lindo. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se aleja en cielito lindo. Ay, 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 canta y no llore. Gracias.